Dice, ¡Una, dos, tres! Venga, 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 venga. Ahora sí, las niñas van más rápido. Dice, ¡Gol! Oye, llégale, 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 llégale. Las niñas, tú puedes, tú puedes, dáselo al capitán, dáselo al capitán. Vamos a cambiar de música la de atrás. La otra música. Ahí va, ahí va, la que sigue, la que sigue, gracias. Ahí va, ahí va, ahí va, eso, ya me entendió. Muy bien, 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 ahí va, 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 muy bien, muy bien, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Ahí van! ¡Ahí van! ¡Ahí van! ¡Ahí van! ¡Ahí van! ¡Mírense! ¡Gol! ¡Van las niñas! ¡Tú síguele! ¡Tú síguele! ¡Tú síguele! ¡Tú síguele! ¡Tú vas bien! ¡Tú vas bien! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Va bien! ¡Muy bien! ¡Fuera la música! ¡Muy bien! Bueno, pues te fijan, las niñas ganaron el primer gol. Pero hay 1-0. ¿Ya saben cómo se tienen que pasar? ¿Faltó uno? Sí, ya, faltó uno y ya lo traen para acá. Ahora pasense de este lado, venga.